Bueno, el otro día estuve viendo que por ahí algunos habían subido el trabajo práctico completo del 5, que no está mal, pero bueno, para que no trabajen de más, solamente la idea de subir el Facebook es cuando la consigna se lo pide. Por ejemplo, en el trabajo 6 hay una consigna específicamente que vi que ya hoy algunos lo estuvieron subiendo, que tiene que ver con el analizar el ministerio de la organización y las fuerzas competitivas de deporte. ¿Han sentido hablar deporte? Voy a compartir la pantalla. Léa, ¿me permitís compartir pantalla? Ahí creo que está. No me deja. Dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Emi, ¿vos podés? Es raro, sí, yo puedo. ¿Querés que lo proyecte yo? Dale. Lo que necesitaría Emi es el PowerPoint con Porter. A ver si salgo y vuelvo a entrar. Capaz que si me pones como administradora... Estás como co-anfitriona. A ver, nuevamente acerco a un ficción. Ok, ahí fue. No, le puse a cualquiera. ¿Sí, ¿no? Ahí está. Avisame a Rony que si no lo comparto yo No tengo problema Dale A ver ahí Me muerto No, no, me dice que Que no estoy habilitada Si me hace el favor Genial ¿Eso? Exacto Bueno, les preguntaba El hecho si lo habían visto La verdad la mayoría me decían que no Por ahí pensé que lo podrían haber llegado a ver En economía En introducción a la economía Ya que Porter es un economista Y muy renombrado En economía Que justamente Definió en cierta manera Con esta Diseñó un sistema Que son las puertas competitivas Que permite analizar A una empresa En relación al mercado Entonces Nos vamos a encontrar con Que hay cinco fuerzas competitivas Y acá es importante Que cuando ustedes realicen este análisis Realmente Yo vi algunos trabajos Que recién habían analizado De La Serenísima De Netflix Pero yo lo que los invito acá En este En este Trabajo Es que además De plantear el esquema Como ustedes lo subieron Que está muy bueno También van a analizar En el grupo Realmente esa empresa Cómo está posicionada En el mercado Es decir Qué tan grande Es la fuerza Del mercado Que tiene esa empresa Cómo inciden Los proveedores Los clientes Pero más allá Del esquema Realmente analizarlo Y que el grupo Pueda cuestionar Bueno Yo otra parte del grupo No necesariamente Tienen que tener Una forma de pensar Sino Llegamos a la conclusión Que Sin embargo Puede haber Que piense otra cosa Cuando nosotros Hablamos de De fuerzas competitivas Por ejemplo Vi que recién Alguien hizo el análisis De La Serenísima Si Después Emi No me podés abrir El trabajo De La Serenísima También mostrarlo De los chicos Que hicieron De La Serenísima Cuando yo Empiezo a hablar De La Serenísima Tengo que tener En cuenta Bueno ¿Quién me está Aproveyendo? Está bien Lo que pusieron Los tamos Ahora ¿Quiénes son Esos Que nos venden A nosotros? ¿Qué poder tienen? Si ustedes Empiezan a hacer Su tipo de análisis Dicen Bueno La Serenísima ¿Venden Venden ¿Venden La Leche En el Mercado A cuánto? ¿Cuánto están Cobrando realmente Los tamberos? ¿Qué pasó Con la industria Láctea? Los porcentajes De rentabilidad Que tienen Es decir Con este trabajo Los invito A hacer un análisis Más profundo De toda la industria Porter lo que va diciendo Es bueno A ver ¿Quién es? ¿Qué poder De negociación Tienen los clientes? Bueno Si los clientes Son pocos Y Realmente Va a ser Una alta amenaza Para la empresa Si van a presionar Sobre esa empresa Tratando de Imponer El precio Que quieren pagar Con los productos ¿Qué pasa Con los Los proveedores De las industrias? ¿Qué pasa Si hay mucha Concentración? Nosotros acá En Argentina Si Si anda tranquilo En Argentina Tenemos Industrias Que están Anchamente Concentradas Por ejemplo ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué mal me veo? La luz me está Tomi Lo que te quiero aclarar Tomi Tomi Bueno Consulta ¿Qué están viendo? Las fuerzas competitivas Solo PowerPoint Sí Ah Tengo que intercambiar No sé cómo Lo que digo Es que Por ahí En el planteo De la serenísima O sea Se tiene que centrar En el esquema De las fuerzas competitivas De Porter O la cruz de Porter En el mercado Donde está El rosa ¿No? Y decir Bueno Los proveedores Son varios Y son pocos Los que compran En el punto de vista De la economía Lo que se llama Es el oligopsonio O sea Pocos que compran En este caso Entonces La fuerza poderosa Está en las empresas Que dominan el mercado Que son algunas Como por ejemplo La serenísima Sancor Y bueno Ahí serían las preguntas De quién más Juega en ese rol Y qué fuerzas Tienen en esa condición Para con los proveedores ¿No? Sí, sí, sí O sea Que además Del esquema Analice La industria En sí O sea Analice La empresa Y qué tan poderosa Es La fuerza De la empresa Como lo diría Porter En este caso Si vamos A la A la serenísima Ustedes saben bien Que el año pasado Tuve una denuncia Bastante importante Por el manejo Que hacía De precios De la leche Y la serenísima Y que tenía Una segunda marca Que era Almonía Que generalmente No estaba apareciendo En los supermercados Y estaba colocando La leche O sea De mayor De mayor precio En las góndolas De los supermercados Y cómo entra A jugar Todo eso En el papel Que cumple En esa Industria Los proveedores O los supermercados Como son Carrefour O sea Que cada Si ustedes Independientemente Funcionalizan Una pequeña Empresa O una Grande empresa Puedan Debatir En grupo Ir más allá De Hacer un esquema Simplemente Bueno Competencia Directa San Corbagio Milcao Sino que Los invito A que Reflexionen Realmente Sobre Qué Tanta Es la Fuerza Que tiene Esa Empresa Del mercado Si tiene Una Posición Monopólica O no O Se Ameja Mucho A un Monopólio ¿Me explico Para dónde Está orientado El Trabajo Sí O sea Las fuerzas Las fuerzas Competitivas Anto En que Las deportes Independientemente De dónde Las leas Van a ser Vistas O sea Van a ser La misma Bibliografía Y descripción Lo importante Es esto Que analicemos Quiénes Son los proveedores Si yo estoy Analizando Una empresa Que se dedica Por ejemplo A producir Electrodomésticos O si estoy Analizando Una empresa De la construcción Independientemente Bueno Yo tengo que ver Estoy analizando Una empresa De la construcción ¿Y de qué Depende? El cemento Es una De las De las Insumos principales De la construcción Y tengo que analizar Que En la empresa En la tendida Hay un cierto Monopolio De todo lo que De determinados Productos En este En este caso El cemento Y es El 70 O el 80 Por ciento Del mercado Lo tienen Empresas muy conocidas Como No Manera Y demás ¿Me explica Dónde se apunta Con este ejercicio? Si ustedes Analizan Un pequeño Comercio De barrio Lo mismo Es decir El papel Que juegan Los grandes Competidores Los grandes Supermercados Los proveedores Los clientes Frente a esta situación ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tanto poder Tienen Para imponer Precios? ¿Si tienen o no Tienen poder? Ustedes piensen Hoy en día Con el hecho De lo que está pasando Con el alcohol En gel Y demás Y los productos De limpieza Si el Si los clientes Si nosotros Como clientes Tenemos poder De incidir Sobre los precios Casi Que es medio Imposible Por eso Es que el Estado Está incidiendo Sobre Sobre el precio De esos productos Bien ¿Sí? Bien ¿Dudas chicos Con el trabajo Que habría que subir? Hola Yo Matías ¿Qué tal? ¿Cómo andas Matías? Bien Bien La consulta sería Entonces Lo que tendríamos Que hacer En el gráfico Es definir ¿Cómo Incide Por ejemplo Los clientes Están incidiendo En esa empresa En los Proveedores ¿Sería definirlos O solamente Nombrarlos? Te cambiaría La palabra Definir Por analizar Es decir Nosotros Siempre En la universidad Pública Tenemos que dar lugar Al debate Y al análisis Es decir No nos vale De nada Venir a Repetir Que decir Bueno Los clientes Si son pocos Tienen mucho poder Si son Si no Que ustedes Puedan pasar Por una empresa Y realmente Bueno A ver Además del gráfico Que está Re lindo Como han hecho Y como han subido Algunos de los gráficos Que me encanta El ejercicio El ejercicio Los invita A analizar Es decir Si ustedes Puedan ver De esa empresa Qué está pasando En el mercado Cómo incide En el mercado Quién Incluye Sobre ella Qué tanto Poder Tienen los clientes En incidir En los precios O en demandar Calidad Porque muchas veces No necesariamente Tiene que ser Precio Sino calidad O en demandar Qué posibilidad Hay de sustitutos Si ustedes Agarran Para analizar La industria Farmacéutica Por ejemplo Que es una industria Donde Como todos bien Sabemos Las Enfermedades Nuevas Requieren Un alto grado De investigación Pero Cuando logran Encontrar La medicación Para determinadas Enfermedades O De determinadas Patologías La medicación Es muy caro Es decir Lo que está pasando Con las famosas Drogas biológicas Que son drogas Millonarias Por así decirlo Entonces El poder Que tiene la industria Si ustedes Lo analizan Puede ser Una organización X O analizar Una determinada Empresa Chiquita Grande No importa Pero lo que Lo que ustedes Tienen que hacer Es un análisis Además de El gráfico El esquema ¿Me explico? Sí, sí Está bien Perfecto Es decir Pueden ser Una conocida O sea Sancor O sea Cualquiera Que sea De renombre O ustedes Dicen Bueno Yo quiero Analizar Mi papá Tiene un campo Y tiene un tambo Y quiero analizar El tambo Está bien Y está bien Igual Independientemente De la escala O un pequeño negocio O un gran negocio Una gran industria Si ustedes Quieren analizar Por ejemplo Ahora que Estos días Está saliendo Mucho Lo que es El grupo Techin Que está muy Controvertido Por el tema De que iba a despedir O quería despedir Mil y pico De empleados Bueno A ver Voy a analizar Qué es esta empresa Cómo surgió Y ahí bueno Se van a encontrar Con que una empresa Que en algún momento Era una empresa estatal Que fue la primera empresa Siderúrgica Que tenía un objetivo Que era el desarrollo De la industria Después en el 90 Se privatizó Y ahí van viendo O sea Porque cuando Nosotros hablamos De administración No necesariamente Tenemos que dejar afuera Todo lo que aprendimos En economía Todo lo que aprendimos En historia Es fundamental Que cuando ustedes Hagan un análisis Eso también lo traigan Porque le brinda herramientas Para analizar El día a día De las empresas Entonces Ahí bueno Y sigan analizando Qué tanto poder Tienen De la empresa Como sí De imponer precios A quién le venden Los productos Qué sustitutos hay Cómo actúan Los clientes Es decir Como Analizar en sí El mercado Y la industria Que eso Nos permite Porter ¿Cómo le va Jorge? Bienvenido Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? Bien Bien Hola Jorge Hola Buenas tardes ¿Cómo andan? Los estaba escuchando Atentamente El análisis A los chicos Que están tratando De usar una herramienta Como el análisis Del sector industrial De Porter De todas maneras Yo con esto No Más allá de que Estoy muy orgulloso De que Podamos ir siempre Con el análisis Tendiendo a A la excelencia También es cierto Que lo estamos viendo En el marco Recién De la Tercera unidad De la materia Y apenas Como una herramienta Entre tantas Que sirven Para analizar La influencia Del entorno La parte externa Lo que rodea La empresa Respecto De la empresa Lo que pasa Que aún Aún Los alumnos Todavía Tienen que ver Algunas unidades Posteriores Esta por ejemplo Es una herramienta Muy buena Para planificar Para establecer Un diagnóstico Y luego planificar Pero No nos olvidemos Leandro Romina Y Emi Que estamos Todavía en la 3 Y en la unidad 7 Por ejemplo Recién vamos a hablar De planificación En detalle Entonces Por ahí Me parece Nos deberíamos Conformar Digamos Con Saber que Esta es una herramienta Saber que Está disponible Que puede dar Para análisis Mucho más Profesionales O del análisis De consultoría Pero A los fines De nuestra Por eso Yo inclusive En la parte teórica No ahondé Sobre su Sobre su Funcionamiento También Así como esta Está El análisis Foda Pero Pero Básicamente No nos olvidemos Que queríamos Con esto Cubrir La relación Entre la organización Y su entorno Y bueno Como tema Es bastante amplio Y esta es una herramienta Entonces Hay dos alternativas O la mencionamos Como una herramienta más Que nos ayuda Para mencionar el entorno O entramos a hablar De planificación Y entonces Hacemos un énfasis Muy fuerte En todas las herramientas Que tenemos Para planificar Entonces digo Bueno Me parece que Está bien Como lo han planteado No obstante Si alguno De los alumnos Todavía tiene Alguna serie De términos O de conceptos Que no los pueden manejar No preocuparse No preocuparse Porque Lo vamos a ver Todavía más claro A medida que Avance la materia Y corporemos Algunos otros términos Bien Sí Igual le han hecho Unos esquemas Lo que estuve viendo Y hicieron unos esquemas Re lindos Lo que han servido Al grupo de Facebook Vienen bien en ese sentido Sí, sí Sin duda Lo he visto Y la verdad Que también Estoy sorprendido Porque han hecho Han hecho análisis O han hecho esquemas Conceptuales La verdad Superiores A lo que muchas veces Uno puede pretender Para un segundo año Pero bueno La universidad Tiene que abrir el juego A los que pueden más Y obviamente Eso tendrá su premio Y la idea es Seguir en este camino O sea Nunca vamos a A pecar De ser Demasiado Buenos O demasiado exigentes En materia académica Todo lo contrario Bienvenido sea Estoy colorido Bueno Nosotros ahora En el próximo práctico Vamos a ver Un conjunto de palabras Que están muy relacionadas Que están muy relacionadas Con el sistema Que es la palabra central De esta unidad Que hay que definir Que se entiende Por entradas Salidas Retroalimentación Cuando nosotros Hablamos de un sistema Un conjunto De elementos Que están relacionados Entre sí Y que desarrollan Un sistema Para alcanzar Un determinado objetivo Pasando a la otra Cuando nosotros Hablamos de la organización Siempre decimos Que la organización Es un sistema ¿Por qué? ¿Tiene un objetivo? ¿O sí? ¿Enterrolla una actividad? ¿Sí? Y hay un conjunto De elementos Que la componen Que están interrelacionados Los sistemas Pueden ser De dos tipos Abiertos Y cerrados Para ustedes La organización ¿Qué sistema es? ¿Qué entienden Cuando nosotros Decimos de un sistema Abierto O de un sistema Cerrado Cerrado o abierto En relación Con el entorno Siempre hablando A ver los chats Que se van activando Abierto 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 ¿Por qué les parece Que es un sistema abierto? Muy bien Alicia ¿Cómo están oyendo? Alicia Contra con el entorno Permiarle al entorno Usó las palabras Jorge Muy bien Entradas Salidas Bien Muy bien 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 Emi Pasame a la Firmina siguiente Acá Gonzalo Gonzalo ¿Qué apellido? Así es lo Si no Si no No nos podemos Tomar nuestra Cuando corregamos Examen Gonzalo Que ha leído Dice que Tiene entradas Y salidas Muy bien Empresa que comercializa El proceso El proceso que va a implicar O se retroalimenta O se retroalimenta Para generar una retroalimentación Y una mejora En ese proceso Lea ¿Vos me hacías senida de algo? ¿Le querías decir algo? No Que no se olvide Los recursos financieros Bien Bueno Vamos al Trabajo de hoy Emi ¿Me podrías poner el El Word? Ahí 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 No No hay forma Lea Que lo pueda Compartir yo Ahí Está Activada Como Anfitrión También A ver Si El que dice Romina Solo No Cuando hablo Sino el otro Que está Que no me Ah Perdón A ver Para que te busco Por ahí Dije eso Romina Solo Podemos poner a Romina Como ejemplo No tiene entrada Pero sí Retroalimentación Ahí está O tiene Múltiples salidas Porque tiene dos El dispositivo Es una cosa Brillante Es un verdadero Sistema Romina Tiene la X Finalidad Y múltiples Disciplinas Bueno La idea De este Trabajo Que son Dos Palabras Que están Relacionadas Con el Sistema La palabra La idea Es buscar Acá Su definición Para hacerlo De manera Colaborativa Y directamente Que yo no le vaya Diciendo la Definición Lo que vamos A hacer Es Tratar De Ordenadamente Distintos Participantes Van diciendo Una Palabra Distinta ¿Qué tienen A mano El Trabajo práctico Pueden visualizar Lo pueden abrir En otra pestaña A ver Rodri Te animas A definir A encontrar Variables ¿Cuál sería La definición De variables En este esquema Andá pensando Y Vamos a Cane Eso Subsistema Chiara Sistema Cerrado Iván Sistema Abierto Jorge Sistema Enrique Sinergia Paola Salida Retroalimentación Alicia Relaciones Luz Mila Martín Carrasco Rango Bueno, a ver Acá vamos Cuando hablamos De Variables Cuando hablamos De variables Estamos hablando De Elementos Que cambian Su comportamiento En el momento De análisis Bien Subsistema Aquí le habían Tocado Subsistema Bien Romy Por ahí Nos está Viendo La pantalla Está viendo Solamente La filmación Bien Ahí lo Comparto Romina Si me preguntabas A mí Que era Sistema Yo no alcanzaba A ver La identificación Porque no tenía La vista Todo el cuadro Pero si querés Te digo Que es un sistema Bien Ahí está Ahí puse Ahí puse El cuadro Ahí lo puse A ver Ajá La 1-9 Está bajo Está bajo Del todo Conjunto Elementos Que interactúan Entre sí Ahí está Ese es El 23 Bien Bueno La idea Es que ustedes Puedan ir Trabajando Con Cada uno De los De las variables De las De los conceptos Que puedan Analizarlos Que lo relacionen Con el material Que está asumido Y con los teóricos Y puedan llegar A unir Cada concepto Con su definición Vamos a pasar Al ejercicio De Siguiente ¿Dudas Con este ejercicio Chicos? ¿Se animan A terminarlo? Porque Ya venían bien Con las definiciones Ahí te dieron Respuesta Por el chat Pero a mí ¿Qué? No lo vi Un tal Jorge Romo Dice Sistema Es el 23 Profesora Bien 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 Bueno Ahora vamos a analizar Un poco El tema De cómo El entorno Incide en la organización Y más que nada Hablar del Tan famoso Caso Coronavirus Como esta pandemia Está afectando A las empresas Porque no es un tema Aislado Sino que incide En gran manera Cuando Yo me planteo En una empresa Siempre Me planteo A la empresa No hay Sino en un entorno Siempre Cuando hablamos De la organización Digo Empresa Pero también Pueden ser Organizaciones Sin fines De lucro Cuando Pienso En una organización Siempre voy a pensar En un macro Entorno Y en un micro Entorno Los macro Entornos Aquellos que afectan En gran medida A la empresa Son aquellos Factores Externos Porque la empresa No puede incidir Los factores Económicos La tasa De interés La inflación Que hay en un Determinado País El valor Del dólar Los aspectos Tecnológicos Los aspectos Culturales Sociales Cómo Pueden incidir En una determinada Organización Hoy en día Y hay una unidad Que vemos Específicamente Toda la cuestión Medioambiental Es decir Hoy a las empresas Se le exige Cada vez Que sean responsables Medioambientalmente Cada vez Es más exigido Antes no era una variable Que no la tenía Tenida en cuenta Hoy en día El hecho Ya analizaremos Qué impacto Tiene pasar En la empresa Y qué beneficios Que una empresa Sea en medioambientalmente Responsable Los factores demográficos Los factores políticos Los cambios Legales Que puede haber En una empresa Y sigue En un gran De vida Piensen 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 ustedes Ahora Con el cambio De Si estaba Tan discutido Si se cambiaba O no Y Todo lo que es La ley Las leyes laborales Que eran leyes Bastante antiguas Cómo inciden Cómo inciden Cómo inciden Eso en las empresas El tema Si se duplica Si no se duplica Entonces Todos esos aspectos Todos esos factores Políticos Legales Inciden en gran medida En la organización Y los aspectos Que son más cercanos A la organización Es a lo que conforman El microentorno Acá en el gráfico Ustedes podrán visualizar Todo lo que son Rositas Por así decirlo Y que están Por fuera Forma parte Del macroentorno Y todos Los que son Están dentro Del círculo Forma parte Del microentorno O sea Proveedores Compestidores Mercados Clientes Eso forma parte Del microentorno De la organización Ahí Uno de los De los chicos Preguntó recién A ver si lo puedo Ver en el chat ¿Una pandemia Sería un factor Macroeconómico? ¿Qué les parece A ustedes? ¿La pandemia Qué factor es? ¿O cómo Puede incidir En la organización? ¿Macroeconómico O de un macroentorno? Claro Lo que he querido Si es un factor De económico Si está dentro Del macroentorno Macroeentorno Macroeentorno Sí, sí Medioambiental Ahí alguien dice Medioambiental ¿En qué sentido? ¿Quieren abrir Alguien el micrófono? ¿Se anima? Bien Macroeentorno Estamos todos seguros Que es del macroentorno ¿No? Nos afecta A todos En mayor o menor medida Y a todas las empresas Afecta a todas Las organizaciones Bien Bien Y Sí Yo diría que la pandemia Es un factor No solo económico Sino también Forma parte O sea Es múltiple factor Para las organizaciones Porque Tenemos en cuenta Factores demográficos Factores sociales Inciden en esta cuestión En particular El artículo Que vamos a ver Factor social Bien Bien Iván ¿Te animás a Comentarnos Por qué Pensás que Es un factor social? ¿Se animan a abrir El micrófono? Bien Actor político También Bien ¿Por qué Santiago? ¿Te animás? No 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 La idea Con este artículo El título Del artículo Es Está forzando A las compañías El coronavirus Está forzando A las compañías A bancarse E implementar Esquema de trabajo Remoto Y En función de esto Lo que vamos a tratar De analizar es ¿Qué importancia Tiene El contexto En las organizaciones Cómo Cómo Los Afecta Y si Ustedes Podrían Ver Alguna Ventaja O desventaja En las Realizaciones En esta Situación Conjuntural ¿Y qué herramientas Ustedes Como Consultor Le propondían A las Empresas Para poder Enfrentar La 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 Crisis Si bien El artículo Está muy Bueno Es de una Emprendedora Que se hubiera Estado trabajando En una Empresa Después Los invito A que lo puedan Leer Pero sobre todo Vamos a Resaltar Aspectos Que Toca El Artículo Entre los Principales Aspectos Uno de los Principales Que habla El Artículo Periodístico Es que La nueva Pandemia Cambió Bruscamente Todo lo que Es los Modelos De Trabajo Todo lo que Es el Trabajo Remoto Que Antes No era Muy Común No estaban Acostumbradas Algunas Empresas Pasó A ser La BD En este Nuevo Contexto De Trabajo Entonces Acá Se vuelve Fundamental Capacitar A los Empleados En todo Lo que Tiene que Ver con La Capacitación Online Y Todos Los Aspectos Que Tienen Que Ver Con La Nube A Traverse De Formas Remotas Que Metodologías Pueden Aplicar Y Habla Un Poco De Los Beneficios Que Pueden Tener Las Compañías El Principal Beneficio Dice La Productora Es Ahorrar Recursos Como Electricidad Y Espacio O sea Que Les Produce Los Costos En Cierta Manera Pero También Para Los Colaboradores Es Un Proceso En El Proceso De Retención Y De Lograr Un Mayor Compromiso Para Los Colaboradores Ella 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 destaca Estos Dos Aspectos Del Teletrabajo O Del Trabajo Remoto Y Habla También De Las Viejas Estructuras Y De Que Muchas Empresas Le Cuesta Adaptarse A La Nueva Situación Qué es Lo Que Pasa Define Que Una De Las Cuestiones Principales Es Que Si Los Empleados Trabajan Fuera De Su Casa O Lo Hacen A Través De La Oficina Es Que No Cumplan Con Las Horas Asignadas O Que No Se Lleven El Trabajo Y Que Dice Que Realmente El Verdadero Desafío O El Verdadero Reto Sería Romper Con Esos Paradigmas Tradicionales Y Bueno Que La Crisis Puede Ser Una Oportunidad Para Implementar El Trabajo En Remoto En Varios Lugares De Trabajo Luego Hace Una Descripción De Cómo Retener Talento Y Justamente Habla De Esto De Eliminar Las Barreras Geográficas Para Que No Tengan Para Que Puedan Trabajar Desde Lugares Remotos Y Dice Que Una De Las Formas De Trabajo También La Autora Estudia Mucho El Tema De La Cuestión De Género O O O La Diferencia Que Hay Entre En Los En Los Puestos Directivos Y Demás Entre Entre El Género Y Dice Que Incluso Ella Desarrolló Una Compañía Para Que Más Adelante Lo Explica Después Si Lo Leen Una Consultora Donde Ayuda A Disminuir La Reducir Esta Brecha De Género Y Dice En Cierta Mera Que La Tecnología También Ayuda A Reducir Esa Brecha De Género Cuenta Que Cómo Haciendo Trabajo A 20 Mil Mujeres En Distintos Países Del Mundo Cómo Funciona Esta Plata Forma Es Muy Interesante Ese Artículo En Este Sentido Pero Bueno Nosotros Acá En Este Artículo Lo Que Más Que Nada Nos Queremos Centrar Es En Cómo El Coronavirus Cambió A Las Empresas Que Vende Oportunidad Que Vende De Ventajas Es Un Trabajo Bastante Lindo Por Eso Los Invito A Que Puedan Abrir Los Micrófonos Y Que Puedan Opinar Sobre Cuáles Pueden Ser Las Oportunidades De La Empresa Si Todas Las Empresas Van A Perder Si Hay Algo Que Se Puede Beneficiar Bien ¿Qué Les Parecen Las Empresas Acá Hay que Tener En Cuenta Que Hay Determinadas Empresas Que No Van A Trabajar Con Productos De Primera Necesidad Se Van A Ver Perjudicados Escucho Medio Cortado Alguien Más Que Pasa Dice ¿Me Escuchan Bien El Resto? Bien Bien Escuchar Me parece Que Escuchan Todos Muy Bien Romina El Problema Está En La Boca Nadie Habla Igual Yo Tengo Una Esperanza Con Martín Me parece Que Martín Siempre Me Da Yo Pensaba Que Martín Iba A romper El Silencio Mujeres Chiara Siempre Está Pero Ahora No Se ve Que No Y Después ¿Quién Más Estaba Hoy Mila Acá Dice Martín Martín Carrasco Dice Depende Del Tipo De Empresa Las Que Están Excluidas De La Cuarentena Incluso Se Ven Beneficiadas Por Ejemplo Los Supermercados Y Mayoristas ¿Por Que Se Ven Beneficiados Vamos Martín Claro Yo digo Igual Que Se Ven Beneficiadas Porque Por Ejemplo El Caso De Los Supermercados Ven Aumentadas En Una Gran Cantidad Sus Ventas Porque Por Dos Aspectos Principalmente Porque Las Personas Por Ahí Les Da Cierto Pánico Cierta Cierto Sentido De Escasez En Este Momento Entonces Van Y Compran En Mayor Cantidad Incluso Ya Anunciaron Que En Estos Días Pasados Se Vendió Más Incluso Que En Navidad Entonces Para Los Supermercados Son Una Muy Buena Semana Ahora Para Otros Rubros Por Ahí No Tanto Por ejemplo El Turístico O El Hotelero Y Bueno Es Un Rubro Que Actualmente Se Perjudicado Mucho Porque Bueno No Directamente No Hay Movimiento Lo Mismo Que Las Aerolíneas Bien ¿Puedo Hacer una Pregunta Romy? Martín Martín Activame Mi Micrófono Estoy Mirando ¿Qué harías Vos Si Tuvieses Que Conducir Una Organización Que Tiene Este Problema Que Se Vea Afectado En Actividad ¿Qué harías Vos? No te Escuché Bien Que No Es De Las Esenciales Que Hoy Está Digamos Con La Condición De Estar Casi En Cero A Nivel De Operación ¿Qué harías? Y Bueno Depende Mucho Si Se Baja A Cero Digamos Lo Que Vos Podés Ofrecer O No En El Caso De Una Aerolínea No Hay Mucho Que Puedas Hacer Por ejemplo American Ireland Dijo Que No Iba A Pagar El 100% De Los Sueldos Iba A Pagar El 50% Porque No Hay Manecer Que Cheguen A Pagarlo Yo Me Pongo A Pensar Que No Está Operando La Aerolínea Pero Yo Tengo Mi Empresa Quizás Conectada Con Los Principales Gerentes De Línea Y Algunos De Línea Quizás Entremedio Que Faturas Que Están Conectados ¿Qué Puedo Aprovechar Este Tiempo Más A Que No Estén Operando Las Aerolíneas Y Podés Aprovechar O sea Todos Los Recursos Que Generalmente Tenés Ocupado En Atender A Los Clientes Y En Toda La Logística Los Podés Orientar Hacia Algún Otro Tipo De Proceso Aprovechando Para Que No Queden Ociosos Por ejemplo No Se En Nuevos Procesos En Optimización De Algún Tipo De Desarrollo Lo que Nos Pasa En Organizaciones Corporativas Es Que Estamos Siempre Con Una Disyuntiva De La Cuestión Diaria O sea Cuando Estamos En Condición Normal Operando Es Como Que Nunca Le Podemos Dar Importancia O Relevancia A Trabajar Por Proyecto O Algunas Cuestiones Que Tenemos Pendientes Yo Te Puedo Asegurar Que En 14 Días Un Mes Uno Tiene La Posibilidad Inédita De Hacer Cosas Que Por La Otra Razón No Se Podría Estar Haciendo Y No Es Solamente Ver Que Esté El Vuelo Activo Si O sea Y Digo Vuelo Por El Ejemplo Puede ser Cualquier Compañía Y Hablo Al Nivel También Particular Lo Que Me Pasa A Mi En La Situación De Con La Visión Optimista De Que Se Va A Normalizar ¿No? ¿Puedo Entrar Un Poco En El Debate? Sí Bueno A mí También Lo Que Se Me Ha Ocurrido Es Que Muchos Aprovechan Para Otras Alternativas De Producción Por Ejemplo No Me Acuerdo Bien Cómo Era Que Había Leído Pero Algunas Empresas Que Producen Alcohol Iban A Destinar Una Parte Para Empezar A Producir Alcohol En Gel Entonces Como Que Ven Ahí La Oportunidad De Adaptándose A La Demanda De Ahora Bien Readactar La Actividad Matías ¿Cómo Es tu Nome Tu Apellido? Cerda 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 Con C Cerda Bien ¿Es El Pollo De Jorge ¿No? ¿Está Uno a Uno? Uno a Uno Bien El caso De Tesla También Se ve Que Modificaron Su Producción A Respiradores Por ejemplo Y que En el Caso Del Ministro De Salta Pidió Respiradores Pero Bueno Digo Que Orientaron Toda Su Producción Nacia Respiradores Si El Hecho Del Tema De Los Respiradores La Compra Está Centralizada En Función De Las Necesidades Y Retribuyendo Creo Que Si Nosotros Tuviésemos Nacentamente Haríamos Lo Mismo Pero En Base A Esto También Han Surgido Varias Empresas Incluso Locales Que Estaban Fabricando No Se Si La Conocen El Grupo Beta Que Es Una Empresa Local Que Estaban Ellos Son Diseñadores Industriales Hacen Muebles Hacen Distinto Tipo De Equipamientos Y Estaban Con Una Impresora 3D Tratando De Producir Eso Desde Ya Que Bueno El Hecho De Estos Aparatos Tienen Que Cumplir Determinada Normativa Nacional Y A Estar De Esa Normativa Pero Hay Muchas Empresas Que Tratan De Redestinar Su Actividad En Busca De Producir Determinados Insumos Que Son Necesarios En Esta Pandemia Y Y Aquellos Que No Pueden Que No Pueden Vamos a Suponer Tienen Un Comercio Y Ustedes Vamos a Bajar Un Ejemplo Puntual De Una Empresa De Santa Rosa Vende Todo lo Que Tiene Que Ver Con Productos Para Para El Automotor Todo lo Que Es Aceites Cambios De Aceite Vidros Polarizados Hace Vidros Polarizados Es Una Empresa Chiquita Vamos a Bajarle Un Ejemplo Práctico Una Empresa Chiquita Comercializa Eso En Un Local Que Alquilla O sea Que Tiene Que Pagar Luz Impuestos El Alquiler Del Local Y Se Dedica Solamente Tiene Una Actividad Bastante Limitada ¿No? Bueno Aceite O sea Como no son Esenciales No puede Tenerlo Abierto Al Comercio Y Los Llaman A Ustedes Como Asesor Descontador ¿Qué hago? No Puedo Pagar El Alquiler ¿Qué Puedo Hacer? ¿Cómo Hago Para Llegar A Fin De M Y Pagar El Alquiler ¿Qué Le Propondrían A Esa Empresa? Tiene Stock De Bastante Stock De Mercadería En El Local Pero Cuestión Que No puede Vender Esa Mercadería La Tiene Stock Ahí Porque No puede Abrir Las Puertas Del Local Muy Bueno Me Gusto Es el Pensamiento Lateral A ver Que Viene No No Martín No Me Saques Un Crédito Por Favor Que Me Va A Peñitas A Sosiliada Tiene Stock ¿Cuál Era La Mercadería Que Tenía En Stock Vende Todo Lo Que Es Lubricante Para El Automotor Cambio De Aceite También Se Dedica A Prestar El Servicio De Vidros Polarizados Los Automóviles O sea Básicamente Alguns Servicios O sea Todo lo relacionado Con la industria De Autos Mantenimiento De Autos Y Polarizados Iván Me Gusto Me 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 Human Te Vendor Que Vendería ¿Online? Cómo? cómo, cómo. A mí Se me ocurre Que Podría Ponerse En Contacto Con La Persona O La Parte De Que Está Usando Por ejemplo Los Vehículos Y Eso Necesitan Cada Tanto Hacer Un Servicio O Algo Y y ofrecerles, qué sé yo, no sé, a los taxis, por ejemplo, si necesitan, no sé, cambiar el aceite o algo en el auto, que es algo que ellos usan más, por ahí buscar el tipo de cliente que no necesite en ese momento. Perdón Romy, voy a intervenir un cachito, me parece que está bueno pensar, digamos, de que si el público objetivo que yo tengo es el que está en cuarentena, yo sé que el servicio lo va a tomar también diferido en el tiempo, o sea, me puedo también detener en el público ese y ver de qué manera le puede llegar a interesar sabiendo que no es una cuestión necesaria, o sea, yo estoy pensando en cómo salir del supermercado, pero si viene una oferta, una oportunidad, y es la que yo necesito para cambiar las cuestiones en el auto o lo que fuere, y esa oportunidad tiene que ver con alguna cuestión que me interese, por ahí lo puedo asumir. ¿Qué les parece en ese sentido buscando ese nicho? Ahí está, bueno, justo como estaba hablando, me parece que ya lo pusieron. Acá Bautista dice esto de, bueno, cuando termine la cuarentena, ofrecer los productos o los servicios con promociones y descuentos, y retirar el producto cuando termine la cuarentena. Vendiendo con entrega de efectivas, dice Yanni. Sí, hay una, un compañero me dijo el otro día de que hacían un bar, o sea, un bar de la plata, y estaban vendiendo a futuro, digamos, venta de consumiciones a futuro. La verdad que me pareció muy interesante. Bien. Sí, yo oí mucho. Prendí el micrófono. Qué bien. Aparece, aparece. Ahí está. Yo oí mucho, primero quiero hacer un comentario, que fue el de Iván, que dijo vender por Facebook, creo que la única persona que compraría por Facebook sería Romo, que sigue ahí. No, 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 no. ¿Por qué? No sé por qué caí yo. ¿Cómo pensé? Sí, sí, no importa. Y después, con respecto al tiempo en la cuarentena, me parece más que, bueno, lo que decía Romy, más que ventajas y desventajas, un muy buen tiempo para hacer un análisis coda. Oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad en este tiempo? Y la oportunidad de las gift cards con consumición a futuro me parecieron geniales. Porque comprar una gift card, por ejemplo, hoy lo vi en muchos proveedores, de comprar una gift card de 500 pesos, que la semana que viene puedo usar por 600. Y teniendo en cuenta eso, o sea, en el mercado y cómo están, elemento macro, las políticas económicas que se tomaron con respecto a, bueno, la baja en los DNA es bastante, digamos, intuitivo pensar que te conviene mucho más comprar una gift card ahora, ayudar a esos emprendedores o a esas personas que necesitan seguir pagando el alquiler y hacer tu inversión, que te va a dar mucho más que poner la plata en un plazo fijo. Porque no estamos consumiendo ahora, no estamos usando más que el súper, comprando papel híbrido. Pero después, nada más, ¿qué hacemos con el resto? Bien. O sea, es importante este punto que resaltó Chiara, de ver las oportunidades, o sea, buscar oportunidades. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que va a ser general, encontrar oportunidades, encontrar nichos del mercado donde podemos, la empresa, muchas empresas que van a llegar a el nicho de que tengan que redefinir su actividad a cambiar un 100%, pero justamente, como veníamos hablando y muy relacionado con la unidad anterior, toda crisis se convierte en oportunidad. Y hay empresas que van a saber adaptarse a eso y tratar de redefinir su estrategia de negocio y van a salir, al menos, prósperas o tratando de sobrevivir de esta crisis. Y hay otras que, si se limitan a su negocio, a ver su negocio y a no salir de ese negocio, les va a costar sobrevivir. Sobre todo las empresas que están muy relacionadas con, por el hecho, ya se está hablando de que los bares y los restaurantes, por ejemplo, van a abrir, pero con determinadas limitaciones por bastante tiempo en cuanto a la cantidad de personas, de comensales que pueda haber adentro. Entonces, esas empresas sí van a tener que cambiar de forma importante sus estrategias, si bien es cierto que va a incidir, hoy uno de los chicos, deben ser los factores políticos, así que si se accede a determinada manera o si no, si se accede a determinada manera de crédito o no. Pero bueno, más allá de eso, son empresas que sí o sí, su negocio se va a ver en gran magnidad afectado por esta crisis. Y hay otras que, como decía uno de los chicos, los supermercados no sabía esto que se estaba vendiendo más que en Navidad y que en las fiestas de fin de año. No tenía dimensión de ese dato. Sí, con respecto a ese dato que decían de los supermercados venden por más pan y con realidad no está siendo así. No están vendiendo por pánico, sino que están vendiendo porque toda la gente está en la casa y al estar en la casa consumen más. Hoy en día hasta se evalúa en la cantidad de residuos que está la familia, y es mucho mayor del que hacen habitualmente justamente por esta cantidad de consumo. Sí, efectivamente están vendiendo más que habitualmente y más que en las fiestas. Otra cosita que a mí me llamó la atención, no sé si se puede, es a modo de consulta. Y me llamó la atención con esto que siempre utilizan los negocios acá en el centro, que es de unificarse, por ejemplo, tu calle de compra, esta calle, no me salió ahora, ¿cuál era? Que se unen todos los negocios. Alem. 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 Después está la San Martín, después está la Fili y la Avellaneda. Que con esto de venta online, en realidad estamos en casa y estamos necesitando, muchas veces a mí me pasa, mercaderías que no te dan el medio como para comprarla, pero sí como para entregarla. Los cadetes pueden hacer entrega, y es más, ya están haciendo en forma medida. Mira, aprovechando esto me llamó la atención cómo estos negocios que acá en Santa Rosa tienen contactos unos a otros, unos, perdón, con otros, no se adhieren a esto de hacer como un, por figurarlo, como un mini mercado libre, de ofrecer, como hacían estos chicos por medios online o redes, de decir, a ver, la zapatería que tiene al lado la tienda de ropa de niño, porque realmente estamos necesitando las familias, que entre todos que ofrezcan el comprar varios negocios, cuando contés una compra, que a mí me vendría bárbaro, que la puedan enviar. Que no es lo mismo que hacer una compra, por ejemplo, de un pantalón. Me refiero, por ejemplo, viste que siempre tenés la librería, al lado tenés la zapatería, la tienda de ropa, otras tiendas con cosas que funcionan. Y generalmente en los negocios de acá, muchos, los dueños viven ahí. Y los empleados pueden hacer el ofrecimiento de los productos de las casas. Hay ciertas cosas que se pueden hacer, o que yo veo que se pueden hacer, pero no entiendo muy bien por qué por ahí no las hacen. Quería preguntar eso a ver cómo me lo pueden ordenar. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Yo creo y tengo mi opinión, no sé vos, por ahí que sos más de la parte tecnológica, que acá lo tecnológico está incidiendo mucho. El hecho de que las empresas, hay determinados negocios, no estaban preparadas para vender en forma remota, muchas de las cuales no contaban con una página web, sino que lo hacían por medio de Instagram y demás. No tenían la habilidad, alguna de estos comercios no tenían la opción habilitada a hacer pagos a distancia a través de tarjetas de débito y de crédito. O sea, estas cosas creo que inciden. Y también el hecho de que, ahí concluyo, la persona al tener limitada la capacidad de trasladarse, si no vive en el negocio, sería ilegal que fuese al negocio para distribuir. Salvo que, como vos dijiste, tengan el negocio en la casa en el mismo lugar, pero si no sería ilegal trasladarse al negocio para vender. Yo lo que voy a tomar es algo que dijo Jorge en las presentaciones. Dice que la organización no puede controlar el medio, es el medio que fija las condiciones. Y después voy a estar otra cosa que dijo Pablo Marek, es que cómo está saliendo, digamos, de la situación, el mundo empresarial, y es a raíz del liderazgo. O sea, es como que, si bien viene una condición impuesta, digamos, del medio, el que me está ordenando, o saliendo a jugar en un rol distinto del que yo estaba acostumbrado, después recae en cada uno y las competencias que tenga como líder y como administrador, o el gestor del negocio y del cambio, cómo va a hacerlo suceder a ese cambio. Y si puedo reaccionar o no, va a dar también la determinación del liderazgo que voy a tener en el mercado y aprovechar esa oportunidad, porque por ahí la oportunidad está, pero no está para todo, sino para quien la va a buscar. Y en esto quiero darle un punto a Jorge para que él entre con esa parte de la teoría y que nos pueda también dar algún ejemplo. Bueno, gracias por la participación, Leandro. A las 5.08 hice una acotación en el chat, plantee un interrogante, bueno, obviamente nadie la vio, ni los coordinadores, ni nadie, así que la verdad no voy a participar en las prácticas porque mis aportes parece que no son escuchados. No, no importa, era ayudar un poco a Romina a plantear el debate. Pero está bueno lo que están diciendo ahora, es decir, lo que dice Alicia con todas sus dudas de por qué comercios que están obligatoriamente cerrados hoy no se animan a vender de alguna otra manera, es un poco lo que yo les planteaba como restricción del modelo en la teoría. Es decir, el contexto hoy es a tal nivel que la crisis sanitaria, con buen criterio, nos obliga a no abrir, a cerrarse, a dejar los empleados aislados, salvo aquellos considerados esenciales. Frente a una imposición así, no hay muchas alternativas, es decir, no puedo abrir el depósito directamente, ni siquiera para entregarle una camisa o un pantalón a un cadete que lo lleve al pantalón o al zapato con la moto. O sea, directamente, si la policía llega a ver que estoy entregando una mercadería que no es esencial, voy a ser sancionado. Entonces, desde ese punto de vista hay que considerarlo una restricción del modelo, al menos durante la cuarentena. Distinto es la venta online o la venta de cosas que se pueden hacer y poder entregar de manera legal. A mí me preocupa más que nada, no tanto el liderazgo en esta etapa, porque en esta etapa el liderazgo es más de acomodarse que de crecer. Para mí el interrogante más preocupante que tienen los líderes hoy es qué pasa post-cuarentena. Depende el rubro, depende cada rubro. Hay rubros que van a ir abriendo, retomando, como decía Romina, de manera parcial la actividad, y hay otros rubros que rápidamente se van a recuperar. Yo creo que ahora la carrera de los líderes es cuando se prenda el semáforo de luz verde, parcial o total de mi actividad. ¿Me dejó la cuarentena mejor posicionado para la alargada? Ahora, esto es, ¿tengo personal más calificado? ¿Tengo tecnológicamente la empresa mucho más dotada? ¿Tengo mayor velocidad de respuesta para recuperar y mantener a mis clientes? Bueno, yo creo que por ahí pasa la postura del líder, de recuperar su mercado que tenía antes del virus y poder posicionarse rápidamente de una manera similar. El crecimiento es otra cosa. Yo por eso planteaba en la consigna de si un gerente de producción, por ejemplo, de elementos de hardware, podría estar pensando en que la demanda le va a crecer y va a poder vender muchos modems Wi-Fi. Si uno lo lee rápidamente, dice, sí, vaya pensando en que le van a pedir el doble, el triple de modems. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas empresas que tecnológicamente no estén a la altura de las circunstancias? Financieramente no pueden adaptarse. Con una recesión, con una caída económica espantosa. Entonces, depende del sector y depende la economía y la velocidad de recuperación. Se está hablando en nuestro país, que nos va a llevar todo el año prácticamente, y aún así, seguramente la economía va a perder un 3, un 4%. Entonces, quiere decir que no todos los sectores, así como no todos los sectores hoy están golpeados de la misma manera, no todos los sectores se van a recuperar a la misma velocidad. Acá va a ser nuevamente un juego de liderazgo, de ver a quién le conviene estoquearse, quién puede estoquearse, pero seguramente aquellos que puedan leer mucho mejor las señales tempranas de su sector, son aquellos que mejor se van a adaptar. Por eso que era interesante la herramienta de análisis del entorno del FODA, de Michael Porter, es decir, aquellos que mejor puedan analizar a su sector, si es el sector mío, es el lácteo, será el lácteo, si el sector mío, será el agropecuario, será el agropecuario, si será el tectil, será el tectil, o sea, cada uno analizará su sector, y ahí sí coincido con Leandro, el líder va a tener un rol fundamental, más que nunca, ahora sí, el líder tiene que mirar lo que pasa afuera y no tanto lo que pasa adentro. Jorge, estaba mirando recién, para, no para buscar justificativos, quizás escribiste en el momento que se cortó la transmisión, no sé. No, 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 yo no estoy viendo todavía el chat que yo planteé. No lo vimos, no lo vimos. Aprovecho este corte. No, lo encontré. Estoy buscando la mamá. Pero bueno, bueno, vamos al beneficio de la duda, lo tenés. Pero bueno, estamos conectados, no sé si Jorge estabas recién mirando, pero se comentó Valeria, que es una de las invitadas en el día de hoy, que nos va a dar quizás un punto de vista, ya siendo una profesional del comercio internacional, y que nos va a dar un aporte, la verdad que le agradecemos ya antes de iniciar la charla, por la participación, y yo creo que en este contexto de la discusión va a venir muy bien hablar con ella, porque viene del punto de vista, digamos, de la producción y el comercio internacional, y ahora como la parte de asesoramiento en su empresa de consultoría, con lo cual tenemos, digamos, doble vía de consulta. No sé si, Val, estás con micrófono activo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, hola. Hola, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contento de verte. Muchas gracias por colaborar con nosotros, Valeria. La verdad que nos viene muy útil la visita, tu opinión, tu contacto, así que desde ya te agradezco muchísimo en nombre de la cátedra. Bueno, más que nada agradecida yo de la invitación, y bueno, espero poder aportar algo a la charla, realmente es un placer poder participar. Un poco, no sé si me quieren hacer alguna consulta particular, o contarles un poco cómo está el comercio internacional, en todo esto, dicen, el antes y el después del COVID-19. Vale, Valeria, para darle un marco, quizás estaría bueno que vos te presentes, porque no sé si todos los chicos pudieron investigarte un poquito, fue de un día para el otro, que hagas un marco de dónde venís, qué estudiaste, de dónde viene tu historia, y después, obviamente, contarnos el antes y el después, y el durante que estamos transitando ahora también, ¿no? El durante del cuarentena. Bueno, bueno, primero, ¿me escuchan todos? Creo que hay muchos que están escuchando. Bueno, mi nombre es Valeria Santelia, yo soy licenciada en Comercio Internacional, tengo un diplomado en Ventas y Negociación, soy consultora en Comercio Exterior, y trabajo un poco en el desarrollo de mercado para pymes, ¿sí? Creo que algo importante tener en cuenta, en el tema del comercio exterior, que esto es, creo que casi un cambio de paradigma, de todo lo que es la profesión y el desarrollo comercial, en el mundo. Creo que va mucho más allá de un intercambio de mercaderías, y el comercio internacional tiene etapas y niveles de integración que son un proceso en el cual se han implementado medidas que durante todo el transcurso se han intentado eliminar la discriminación entre unidades económicas de diferentes naciones. Por eso, hoy, la situación que nos está tocando vivir es como que hace un parate y un cambio de paradigma de cómo se va a empezar a desarrollar a partir de esto el comercio internacional. Yo no sé, bueno, quisiera hacer una introducción de lo que son los niveles de integración. Creo que quizás, si algunos saben lo que son los niveles de integración en el comercio internacional, conocen el tema. Para darte un contexto, estábamos viendo recién el entorno de la materia, nosotros estamos en una materia de segundo año, y están viendo cómo influyen, digamos, las variables del entorno y esas que hablamos ayer justamente, de cuáles son las que una empresa, digamos, controla y cuál es la verdad que no puede controlar, cómo influye eso en todo el mecanismo empresarial y de las organizaciones, por lo cual estamos en un escenario, imagínate, segundo año, con chicos de promedio 20, recién entrando en el mundo, digamos, de las organizaciones. Por lo cual, ese sería el marco, digamos, de avance en conocimientos de las ciencias económicas. Bueno, con respecto al tema de las variables controlables e incontrolables, en realidad, es bastante específico con respecto también a haber tratado a los niveles de integración. ¿Por qué te digo? Depende los sectores y depende cada una de las problemáticas del sector en comercio internacional van a tener distintas formas de poder comercializar. Hoy en día está absolutamente todo bloqueado, pero tiene que ver, ¿por qué te lo quiero relacionar un poco con los niveles de integración? Y quiero involucrarlo con el tema de la producción. Los niveles de integración tienen que ver con todos los rubros de producción. Nosotros dentro de lo que es el comercio internacional, se ha planteado desde hace mucho tiempo y se viene trabajando con todos los organismos internacionales, en liberar el comercio para la mayoría de todos de los rubros, ¿sí? Y de las distintas fábricas, ya sea distintos productos, ya sea comestibles, ya sea productos tecnológicos. Todo esto se ha planteado para poder tener distintas zonas de libre comercio entre distintos bloques económicos. ¿Qué significa esto? Un poco que se han eliminado las barreras comerciales, o sea, están intentando eliminar las barreras comerciales para que todos los procesos productivos puedan realizarse y realizarse intercambios a nivel internacional. Muchos de las fábricas o empresas que hoy confluyen en el mundo tienen muchos productos que son importados y dependemos mucho de eso. Si realmente se cierra el comercio, es algo que se va a complicar muchísimo. ¿Por qué hablo de los niveles de integración? Porque hoy en día lo que se está planteando con el cierre de fronteras o el cierre de algunos acuerdos comerciales, lo que va a hacer que muchas de las empresas que hoy dependen de un insumo importado, ya sea directa o indirectamente, comiencen a quedar afuera del sistema de la cadena productiva. Entonces, por eso lo quería relacionar un poco porque si bien tiene que ver con el sistema de la cadena productiva, si nosotros no tenemos en cuenta lo que está pasando a nivel internacional con todo lo que son las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, lo que es un mercado común y una enmienda económica, vamos a quedar fuera de los sistemas productivos. No sé si se entiende lo que quiero transmitirles. Claramente, ¿cuánto pensás que van a poder, digamos, vamos a poder sostener este bloqueo teniendo en cuenta cuáles son las afectaciones más que nada indirectas? Uno que no conoce no sabe cuánto puede afectar esto, digamos. Mirá, yo creo que en realidad cada sector es un mundo en sí mismo, ¿no? Creo que no todos los sectores tienen el mismo tiempo y van a poder mantener esta situación. una de las cosas que se plantean, bueno, en realidad, como te digo, esto es algo incierto también porque es un día a día, todos los días están saliendo nuevos paquetes de medidas y hay una interpretación distinta de distintos sectores. Entonces, también lo que se genera es una confusión. Yo creo que hoy en día hay mucha información, te digo, claramente, por ejemplo, lo que está pasando hoy en una operación de exportación de una mercadería, ponele, hay una grifería. Para poner un ejemplo claro de algo que estoy manejando yo hoy en día, por ejemplo, una exportación de grifería que teníamos que realizar a Uruguay, ¿sí? Aquí en Argentina se hizo un decreto de necesidad y urgencia en el cual se limita el trabajo de algunas actividades. Pero, dentro del decreto de necesidad y urgencia se lo toma el comercio exterior como una actividad esencial dentro de la economía. ¿Qué pasa con eso? Hay un error de interpretaciones de las cuales cada aduana está interpretando una manera distinta entonces en los mismos puertos se está trabando la mercadería para poder salir al exterior. Entonces, nosotros desde acá de Argentina no podemos llegar al importador que está en Uruguay y en Uruguay no tienen ninguna reglamentación que prohíba el ingreso de nuestra mercadería. ¿Qué pasa con esto? Al tomar decisiones unilaterales en lo que es la economía mundial y en lo que es el comercio internacional comienzan a generarse estas confusiones. Que un país que estaba trabajando de manera bilateral como en el caso de Mercosur cuando comienza a cerrar sus fronteras de manera unilateral los criterios son distintos entonces empiezan a quedar trabados la mercadería por desinformación. Cada sector realmente es un mundo por ejemplo lo que es el comercio internacional está basado en distintos aspectos. Estos aspectos son aspectos técnicos aspectos legales aspectos teóricos aspectos de mercados aspectos administrativos y aspectos financieros. Es algo muy técnico pero por ejemplo los aspectos técnicos del comercio internacional entre todos los que tienen que ver con las teorías también están las políticas comerciales. ¿Qué son estas? Las políticas comerciales son por ejemplo creo que muchos habrán escuchado hablar de las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias en el comercio internacional. Si alguien han escuchado hablar de lo que es Ahí tenemos activo el chat a ver si alguno sí ponele sí Santiago sí Juan Martín también Gabriel también sí lo que están respondiendo valen sí. Bueno un poco con respecto a esto de las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias de los aspectos teóricos en lo que es el comercio internacional con esta situación creo que está en jaque casi todos los aspectos del comercio internacional y muchas de las cosas que se plantean es que mucho del trabajo que se ha venido haciendo con distintos organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio para liberar la economía esto está haciendo que peligre todo por ejemplo las barreras arancelarias y las barreras para arancelarias las barreras arancelarias son aquellas que ponen un tributo ya sea la importación o la exportación si nosotros queremos importar un bien dicen tenés que pagar un X por ciento que es el derecho de importación y si nosotros queremos exportar un bien al exterior cuando ingresa al país si no hay un convenio o un acuerdo comercial ese país tiene que pagar un derecho de importación el tema acá lo que está en juego es que se pueden llegar a poner más estrictas las barreras no arancelarias ¿cuáles son estas? las barreras no arancelarias son exactamente esas que no tienen que ver con un arancel específico sino con trabas y certificaciones hoy en día estamos atravesando una situación en la cual es una pandemia que se generó por por bueno por comer alimentos vivos por el reino animal entonces todo lo que tenga que ver con el tema de la alimentación es muy posible que se pongan barreras no arancelarias como certificados determinados o inspecciones pre embarques o inspecciones post embarques que puedan hacer que el comercio internacional en algunos sectores sea mucho más complicado de lo que venía siendo hasta ahora no sé si me explico con eso claramente claramente que digamos donde está la actividad donde va a tener quizás mayores digamos reglamentos técnicos el día de mañana como se abra el mercado normalmente y mi pregunta que te hago en ese sentido es previo a esto cuáles eran digamos porque hoy en día cuando hablamos de globalización lo vemos también en la pandemia o sea como en 18 horas de vuelo cayó a 12 a 6 a 4 a 2 y ya está acá o sea cómo rápidamente el mundo está globalizado también en el traslado de personas y todo lo que es el flujo cómo cómo puedes generar digamos bondades el comercio internacional en cuanto a una producción local digamos te pasó a vos como empresa y cómo sería vamos a hablarlo como como no te escuché la única no no digo que hablándolo desde el punto de vista quizás anterior porque ahora está todo muy confuso bueno mira con respecto al tema que vos contabas recién del tema de la globalización para mí las fronteras no existen o sea no porque se cierre una frontera un virus no va a llegar porque en definitiva bueno es lo que está sucediendo por más que cierren las fronteras el virus va a trascender fronteras por lo que creo que el limitar si quizás haya que poner algunas reglamentaciones y trabajar de manera bilateral con los países porque yo creo que hoy en día hemos llegado a una instancia en la cual sería imposible pensar en encerrar no solamente en cerrar la frontera y autoabastecerse porque no estamos preparados para eso porque dependemos dependemos de muchísimos productos de materia prima de tecnología eso se puede llegar a aguantar unos no sé unas semanas unos meses pero va a haber en el sector automotriz depende de un montón de repuestos que no se hacen acá que se terciarizan el tema de la medicina el tema de la tecnología la alimentación y mismo otros países dependen de 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 otras provisiones entonces yo creo que sería impensado creer que podemos autoabastecernos pero sería como volver a la edad media y pensar en un trueque creo que que si lo pensamos de esa manera desde mi desde mi punto de vista no sería algo que podría llegar a pasar creo que que lo que se tendría que hacer en vez de cerrar las fronteras tener más cuidados y trabajar de manera bilateral y multilateral en buscar soluciones integrales porque si no buscamos soluciones integrales cuando ya estamos en un mundo que es integral es muy difícil te hago una consulta con respecto a tu experiencia de ser parte digamos del intercambio de bienes ¿cómo esa velocidad también genera que vos digamos estés en el mundo con un producto y qué son las cuestiones que uno internamente o que a vos digamos en la organización te refrescó para decir no estaba preparado a nivel de organización no estaba preparada en competencia en determinadas cosas del contexto para estar en el mundo o sea ¿qué tenés que tener en cuenta para ser una empresa mundial? Bueno a ver en realidad primero para poder para poder estar en el exterior primero tenés que poder tener un recorrido en el mercado interno poder tener un volumen y una capacidad de producción que vos cuando salís al exterior no tenés no es lo mismo proveer en el mercado interno que salir a fabricar en el exterior tenés que tener una consistencia en el mercado interno que te va a motorizar y te va a dar la espalda financiera también porque vos tenés que tener en cuenta por ejemplo las operaciones de comercio exterior tienen otros plazos generalmente como son volúmenes más grandes vos no vas a exportar depende también depende también qué tipo de producto hay productos que tienen un volumen y un tiempo y otros productos que son bueno si son productos perecederos si no son productos perecederos por ejemplo una operación de comercio exterior generalmente te hacen un pedido cada dos o tres meses y vos tenés que tener un volumen que cumpla ese pedido para poder hacer un pedido cada dos o tres meses y poder hacer ese volumen vos tenés que tener una espalda financiera para poder soportar esa producción ¿no? y después una vez que vos enviaste la mercadería suponete al exterior y depende hacia el país donde la mandás también tenés otros tiempos no es lo mismo mandar la mercadería a un mercado como Uruguay que llegó depende si es terrestre llegó en tres días hizo duana en una semana lo sacaste que si tenés que hacer un embarque no sé a Europa que te tardó 45 días de buque y depende lo que vos arreglaste con el importador de allá capaz que tenés otros 60 días de pago diferido entonces digo que tenés que tener un respaldo financiero importante para poder salir al exterior un factor me decís que es un poco digamos la cuestión financiera y a nivel digamos de las competencias de un administrador para llamarlo de alguna manera ¿cuáles tiene que tener para realmente poder consolidarse en ese mercado? Bueno primero que tiene que estar una empresa ordenada ¿no? más que nada tiene que ver un poco con eso tiene que ser una organización que esté ordenada y que esté preparada porque intervienen un sinnúmero de actores y yo siempre digo que el comercio internacional es una articulación de actores bueno antes de esta situación era bastante más fácil porque se podía articular a todos los actores que intervienen muchos ya sea desde la y intervienen muchas organizaciones ya sean entidades públicas y entidades privadas desde lo que es la empresa desde lo que son despachantes de aduana desde lo que son asesores desde lo que son forwarders forwarders desde lo que son compañías marítimas desde lo que son los transportes desde lo que es la logística internacional tanto de un país como del otro o sea que tiene que haber un orden y una precisión desde la empresa misma y con todas las aristas que esto conlleva vos Valen tuviste intervención con qué mercado internacional dentro de Rocio de Miel mira más que nada con Rocio de Miel en realidad hemos hecho algunas operaciones con con Colombia pero no tanto con Rocio de Miel sino con otras empresas te puedo contar dependientemente lo de Rocio de Miel asesorando a otras empresas por ejemplo creo que bueno no sé si muchos de los chicos que están acá calculo que quizás por el producto conocen a la empresa Nuevo Origen creo que encontraste el nicho para que empiecen a hablar bueno Santiago siempre dice que sí a ver hay unos cuentos que conocen Nuevo Origen bueno unánime 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 era el nicho era el nicho bueno en realidad contarles por ejemplo con Nuevo Origen hemos realizado el año pasado la primera exportación luego de hacer un desarrollo de mercado una investigación buscar el cliente en el exterior hemos desarrollado la primera exportación a Dinamarca llegamos al mercado de Dinamarca con las primeras dos mil unidades de cerveza y digamos que después bueno después de todo esto que aconteció hoy en realidad el mercado se cerró y también ha pasado un montón de cuestiones a nivel de costos que han hecho que se vaya que se vaya que se sale un poco del mercado en Europa que ya no se puede ser tan competitivo como fue en su momento pero digamos que con la empresa Nuevo Origen hemos llegado al mercado de Dinamarca y con todos los controles y la estabilidad que implica llegar a un mercado europeo yo no sé si alguien está hablando pero yo no escucho no ahí hola quería rescatar una pregunta que se ha ido para arriba de Juan Martelli que dice que en relación a tiempos y beneficios si es mejor portar a Europa por ejemplo o algún país de mi trofe no te no te escuché como a ver si me escuchan bien ahí porque acá hay mucho ruido en mi casa por eso tengo silenciado Romy ¿podés leer la voz? sí 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 vale uno de los chicos pregunta en relación a tiempo y beneficios ¿qué sería mejor exportar a Europa o algún país limítrofe? bueno eso en realidad difiere mucho de los productos y muchas veces a veces se piensa que exportar a un mercado cerca porque tiene no sé porque tiene menos transporte tiempo de transporte o porque conocemos el idioma va a ser más fácil y no siempre es así ¿por qué? esto tiene que ver con muchas variables te voy nuevamente al caso de lo que es Nuevo Origen en realidad en Nuevo Origen en su momento se había planteado la posibilidad de exportar a Chile ¿no? Chile era un mercado que quedaba mucho más cerca que Dinamarca que si bien que culturalmente era bastante más parecido que el idioma en el que hablábamos era el mismo y todo lo que si lo pones a ver y no lo analizas del lado del Comercio Internacional quizás hasta si se quiere parece súper razonable porque Chile tiene además participa dentro del Mercosur más uno por lo que existe una preferencia en la ancillaria el derecho de importación era cero entonces digamos que si lo analicé de esa forma parecería que fuera mucho más viable sacar el producto a Chile cuando se hicieron todos los costeos en realidad el producto a Chile llegaba mucho más caro pero no solamente pasaba eso sino que en Chile el producto argentino era visto como sudaca ¿no? y en Dinamarca éramos vistos como exóticos entonces esa esa sutil diferencia de decir bueno a ver con los costos que tenemos desde Argentina para llegar a Chile a Chile llegamos con los precios casi al límite sin ganar nada haciendo una operación que no nos va a convenir cuando en definitiva nos están comprando casi de favor sabemos que la próxima operación se puede hacer porque no somos valorados por el mercado chileno como algo distintivo en cambio lo que el nicho de mercado que se encontró en Dinamarca y específicamente es un nicho de mercado especial que se la valora a la cerveza como como un sector premium en el cual era un un comercio un comercio era un un importador que estaba enamorado de la cultura argentina tanto te digo que es un un lugar muy específico en Dinamarca donde hasta se hacían empanadas vinos y se y se incorporó la cerveza entonces digamos si vos lo pensás fríamente decís bueno no no me voy a ir a Dinamarca porque es un país en el cual no conozco el idioma todo lo contrario de hecho se pudo vender al doble de lo que se podía llegar a vender en en Chile entonces muchas veces hay variables que no son tan simétricas ni tan taxativas en lo que es el comercio internacional si bien obviamente que el tema de la cultura el tema de la cercanía ayuda no siempre sucede con todos los productos hola hola bueno ahí creo que volví no sé de repente se cortó estamos todos igual así que estamos tratando de cerrar de alguna manera armónica pero estamos con la tecnología que no nos acompaña bueno esa es otra de las cosas que con respecto a toda esta situación va a hacer que avance la tecnología porque va a ser creo que una necesidad totalmente hasta nosotros en el aula nos pasa que ya tenemos que adaptarlo a la materia en forma virtual así que imagínate bien vale uno de los de los alumnos comentaba si hoy en día es más fácil comercializar servicios por ejemplo contables consultorías exteriormente al exterior bueno hoy en día hoy en día creo que sí si preguntás exactamente hoy sí es más fácil comercializar servicios pero igualmente yo creo que esto a ver yo soy positiva con respecto a esto no creo que esto sea algo que sea eterno porque en breve seguramente se va a encontrar la vacuna y se va a resolver el tema creo que esto es un periodo que no puede ser eterno yo me pregunto si hoy en día es más fácil comercializar servicios exactamente hoy sí te hago una pregunta este digamos el comercio internacional es un pensamiento de largo plazo no podemos estar especulando de entrada y salida tipo especulativa ¿no? se tiene que trabajar con mucha dedicación tenés muchos procesos adaptar tu perspectiva hacia eso que decías hoy de decir bueno tengo que tener esa consistencia si hablabas vos ¿no es una cosa que puedo entrar y salir normalmente o sí que es un mito lo mismo y terminas el comercio internacional es totalmente a largo plazo no podría decir casi que no existe alguien que empiece a realizar alguna acción hoy y dentro de dos semanas esté saliendo al exterior y en realidad lleva todo un proceso de conocimiento a ver como todo el desarrollo imagínate vos el desarrollo del mercado interno ya lleva un proceso vos cuando comenzás con alguna actividad productiva tenés que hacer todo un desarrollo de los procesos productivos tenés que hacer un desarrollo de los clientes tenés que hacer un desarrollo de los proveedores tenés que hacer un desarrollo de la comunidad integral eso en lo que es comercio internacional creo que los tiempos se duplican o se triplican para decirte algo una operación en comercio internacional generalmente desde que se inicia hasta que se perfecciona la operación mínimamente pasan de seis meses a un año a partir de ahí recién comienza a poder realizarse quizás una operatoria en comercio internacional primero porque no solamente las regulaciones son distintas sino que la operatoria en sí es distinta y vos lo tenés que pensar a largo plazo porque obviamente a nivel también económico no es lo mismo el esfuerzo que vos vas a hacer para producir para el mercado interno que para el exterior que generalmente los volúmenes son mayores y los tenés que preparar de otra manera Vale, ahí hay una pregunta Romy si querés lee la voz Dale nos preguntan si es complicado abrir un mercado que se cierra por la crisis actual reinsertarse nuevamente por ejemplo nuevo origen en Dinamarca Bueno con respecto al tema de nuevo origen en Dinamarca no sé si se cierra por la crisis actual en realidad ahí lo que pasó y no quiere decir que se ha cerrado sino que los precios hemos dejado de ser un poco competitivos con los precios pero por un tema mismo de la Argentina las empresas bueno lo que es el sector cervecero de repente empezó a estallar todo el mundo haciendo cervezas y lo que pues estaba digamos y comenzaron a complicar al sector en sí porque vos en un lugar donde tenés una producción determinada ponés 20 empresas que hagan lo mismo realmente comenzás a competir de una manera que no podés que no podés ser competitivo con los precios entonces creo que tiene que ver un poco más que nada no con la con la con esta problemática actual sino con una parte del sector de la Argentina estamos dejando de ser competitivos con respecto a lo puntual si se puede si es difícil volver a reinsertarse en los mercados después de de una crisis así yo creo que es difícil pero esto tiene que ver más allá de lo que es el producto en sí sino de todo lo que se va a generar a nivel mundial e internacional con esto porque como te digo se van a intensificar un montón de normativas que hoy se están tratando de regular la idea es que haya menos discriminación para poder evitar contaminación entonces creo que no tiene que ver con creo que vamos allá del producto en sí creo que es un orden internacional más vale yo te hago una consulta con respecto a el mercado internacional y pensarlo desde el punto de vista de orientarlo o no la empresa porque los chicos estamos en un contexto del entendimiento de la situación micro la situación micro es decir cómo miro adentro de la empresa todas las variables que me llevarían a pensar afuera en ese sentido es como me tengo que ir preparando para el mercado internacional pero mi pregunta puntualmente es cómo ves vos cómo está desarrollado el comercio internacional en la Argentina qué males tenemos digamos particulares para yo creo que honestamente mi visión es que deberíamos ser más exportadores en todo sentido tener ese chip ya de de la universidad de estar pensando en cómo vender afuera cómo lo ves vos a eso estamos preparados el mercado acompaña a nivel local a que eso suceda o estamos complicados bueno en realidad creo que estamos complicados pero en varios aspectos porque las reglamentaciones muchas veces no son claras y muchas veces lamentablemente lo que sucede en la Argentina es que se traba más de lo que realmente debería trabarse lamentablemente hubo mucha época de corrupción y sigue habiendo época de corrupción en los trámites en la parte de la habanera entonces para poder realizar un operatorio creo que en el comercio internacional en lo que es Argentina está visto como un un plato volador más en lo que es también la provincia de La Pampa vos hablas de comercio internacional y es algo que no está desarrollado y no se conoce exactamente creo que no es específicamente en el punto de lo que estamos viviendo hoy que es muy particular pero creo que con un poco de organización y encatenando los distintos actores de manera adecuada teniendo la documentación como corresponde y haciendo las cosas bien el comercio internacional es algo simple y fácil creo que tiene que ver con un mal de los argentinos de la manera de hacer las cosas mal por ejemplo yo siempre escucho decir no bueno y vuelvo a repetir saliendo un poco del contexto en el que estamos hoy que es una situación totalmente específica cuando yo hablo algo cuando yo hablo con alguien que dice no porque importar es un lío no sé porque yo tengo un conocido que importó y le quedó la mercadería retenida en la aduana y no la pudo sacar y le pidieron esto le pidieron otro yo creo que importar un bien determinado para o una materia prima para poder hacer un proceso productivo y resportar ese producto con un valor agregado no tiene que ver con eso que se comenta mucho sino que las cosas se hacen mal en vez de hacer los documentos como corresponden hacen los documentos a medias entonces la mercadería queda trabada no se busca a los a los profesionales adecuados entonces cada uno toca un poco de oído entonces eso es lo que genera un poco de desconfianza yo conozco a alguien que le quedó en la mercadería trabada en la aduana y además de todo tuvo que pagar el depósito fiscal porque no lo podía sacar y además de todo entonces creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento en sí de todo lo que es la operatoria del comercio internacional pero la operatoria del comercio internacional como cualquier otra operatoria de cualquier actividad haciendo los pasos que corresponden se hace buenísimo porque primero que tenemos un riesgo asociado de riesgo empresarial es decir bueno si yo dependo de un insumo importado yo estoy digamos tratando de trabajar con flujo para lo cual voy a tener una inversión muy grande por lo cual si ese es mi activo digamos estratégico no voy a estar a la deriva de depender si sale o no sale de un contenedor o de donde venga y que bueno que sea digamos que pasa por procesos profesionales tenga la la seguridad o la un poquito más de certeza entre todo el ciclo función si yo igual también lo que creo que como digo es mucho un monstruo que se crea por el desconocimiento mira yo te digo hay mucho mucha maquinaria que se utiliza para los procesos productivos que tienen se pueden importar de una manera super simple super simple haciendo toda la documentación que corresponda pero traslándola como viene de capital están exentos de un montón de gravámenes y todo eso se desconoce mira tengo el caso de una empresa de acá de Castex que trajo un banco de prueba en ese momento había dos dos empresas que iban a traer un producto similar una de no voy a dar nombres pero una de Santa Rosa y una de Castex las dos iban a traer algo parecido a un banco de prueba y tiene que traer como bienes un bien de capital para un proceso productivo uno de los posibles importadores en realidad no se animó especuló tenía miedo escuchó a los comentarios que le iba a quedar trabado otro de los importadores sacó un crédito ni bien sacó el crédito compró los dólares ni bien compró los dólares hicimos la transferencia al exterior a los pocos meses porque acá en Argentina también nos pasa esas cosas que de repente si fue el dólar que era de 16 pasó a 40 una cosa así uno de los importadores el que no se decidió no pudo tener obviamente la máquina el otro exportador que tomó la decisión rápida hizo las cosas como corresponde hicimos los documentos no tributó porque se pasó por la extensión hoy tiene el banco de prueba en Eduardo Castex entonces también tiene que ver un poco con eso con tomar las decisiones adecuadas y presentar los documentos y hacer toda la articulación que corresponda y muchas veces bueno tener el análisis adecuado de los tiempos porque muchas veces acá en Argentina tenemos esto que no podemos prever no podemos prever a veces ni al año es realmente complicado entonces bueno es una articulación de variables muy difíciles que uno tiene que analizar vale y esta articulación o sea ustedes estaban comentando bueno ya sea con tu con tu empresa de productos o con las cervezas que se han logrado o sea pequeños negocios que se han logrado vender internacionalmente o llegar por lo menos a negociar internacionalmente esos contactos internacionales ¿cómo lo logran esas pequeñas empresas? bueno en realidad todo eso es una lo que se llama un desarrollo comercial que es un perfil de mercado se hace una investigación a nivel posición arancelaria y se trabaja ahora les cuento un poco las posiciones arancelarias y se trabaja con estadísticas y con cancillería con consulados con información que viene recabada desde las distintas aduanas del exterior cada producto lo que es comercio internacional se le pone un código que se llama la nomenclatura la nomenclatura común que es un código entonces cada producto está nominado ese código que tiene dígitos y dígitos verificador dice por ejemplo qué tipo de producto es y tiene determinadas características de un número eso se busca las estadísticas y se hace una investigación de cuáles son los principales países importadores de ese producto ese producto se transforma en un número los principales países importadores de ese producto de qué países compra ese producto quiénes son cuáles son los precios cuáles son los requisitos que tiene para el ingreso entonces en base a toda esa articulación de variables es que se elige el potencial mercado al cual yo podría llegar a exportar hablando de una exportación ¿no? al cual yo podría llegar a exportar mi producto entonces por ejemplo que para poner un caso cualquiera Evillas el principal país importador de Evillas según las estadísticas por el número de la nomenclatura es por decir vamos a poner un ejemplo que se yo Colombia bueno Colombia ¿a quiénes le compra? que compra tal país a tal país a tal país ¿cuáles son los precios? y toda esa investigación me da los nombres de los posibles importadores esto no es tan fácil y tan taxativo sino que es una investigación que quizás lleva no sé un año y medio de investigaciones para llegar a esos datos una vez que se llegan a esos datos y a los posibles importadores comienza algo parecido o similar a una negociación o lo que se hace con el mercado interno como se hacen contacto con el posible comprador se hacen reuniones se hacen misiones inversas se hacen ferias se hacen exposiciones y empieza digamos el contacto directo puede ser que como en el mercado interno llegues a consolidar la operación o no pero tiene que ver con un estudio mucho más profundo que empieza desde una fusión arancelaria bien bien me hicimos súper clara la explicación vale bueno no sé si quedan preguntas compañeros en la cátedra pero si no te agradecemos muchas gracias por la verdad que es muy valiosa bajar a la realidad que nos puedas contar su experiencia nos sirve mucho para los alumnos y para nosotros también bueno les agradezco la invitación y bueno espero no haberlos mareados no sé si tienen alguna pregunta más o quieren lo que digo vale si queda alguna obviamente que si nos permitís como lo hemos hecho dejamos el contacto por si tienen alguna inquietud o nos pasan nosotros y vosotros tenemos el canal para consultártelo si si totalmente estoy acá tratando de bueno vos en realidad estoy tratando de ponerle la imagen pero no estoy pudiendo poner la imagen donde están todos los datos de contacto me pueden contactar directamente pero si quieren mandarme alguna consulta específica les dejo mi mail o no sé si me quieren hacer directamente desde la cátedra alguna consulta y lo podemos ver no hay problema bueno yo igual te mando porque se tuvo que retirar Jorge me dijo que te agradezca nuevamente por lo cual también transmito el agradecimiento de él porque esto nos permite estar un poquito más cerca invitarte también es parte de reunir a los alumnos que están en una situación como nosotros muy incierta que estamos en una situación de aislamiento obviamente de responsabilidad porque Rami está también con el tema es director en salud y bueno también está con las recomendaciones oficiales que un poco nos ilustra del que hacer en el día a día pero esto también nos permite a nosotros estar un poquito más cerca de los alumnos esta herramienta invitar tener la posibilidad de estar con referentes nos pasó con Pablo con Ali con vos y la verdad bueno agradecidos y tenemos ahí en contacto por cualquier inquietud o los chicos si nos quieren preguntar a nosotros por esta vía va a llegar si no vamos a pasarle tu correo electrónico dale dale perfecto perfecto bueno y a disposición para lo que precisen les agradezco muchas gracias por favor chao bueno chicos con eso cortamos cortamos y vamos a dejar grabado como siempre la clase vamos a publicarla así que quedarán pendientes también para lo que es Moodle una cuestión no sé si Romy querés mencionar pero vamos a estar habilitando el práctico que viene ya para el unidad 3 sería si 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 bien se lo vamos a estar subiendo cualquier cosa seguimos por la vía como mencionó Romy muchas gracias a todos y queda grabada chicos hasta luego gracias saludos chau